bienvenido soy tonion y volvemos a satisfactory un resumen muy rápido sobre los cambios que ha habido desde el último episodio qué bonita quedó esta carretera esto tiene que ver con problemas que he ido encontrando la torre sigue creciendo estos son módulos de ensambladores ya creo que falta uno más y ya podremos empezar a fabricar las piezas que pide el ascensor así que la altura total de la torre debería ser quizás dos módulos más para arriba si no dejo un espacio más aquí en medio si es bastante alta y de momento sólo tenemos tres columnas la del cobre la del hierro y la del acero no sé si voy a seguir haciendo el resto de la torre porque esto es la zona de inicio y la quería dedicar solo a la parte de completar la fase 2 esas piezas de arriba que pide el ascensor y con estas tres ya puedo hacerlas sólo piden piezas que se hacen aquí ahora sólo termino de explicar y sobre todo los problemas que he ido encontrando bastantes y algunos y algunos relacionados con las carreteras los camiones son muy tontos muy muy estamos en la cima de la torre bueno la parte de atrás es el mejor ajuste está aquí atrás guapo a ver aquí están fabricando ya cosas con ensambladores ahí se fabrican rotores aquí se fabrican las placas blindadas estas con tornillos como se llaman y aquí se fabrican los cubitos con esto más algunas cosas de básicas como cables o alambre más tuberías de acero y no sé si las vigas ya se pueden fabricar las tres piezas que pide el ascensor no necesito nada de caterio ni de carbón ni de nada entonces cambios que han habido bueno pues la fábrica de ensambladores vamos a ver esta mismo aquí vemos el típico módulo de conexión que ya lo conocéis y aquí he podido meter tres ensambladores sin que parezca muy mal no puede meter cuatro porque si los pongo en horizontal estos de aquí pues básicamente es que se metían aquí dentro ya aún sin sin el ascensor podría haber metido las alguno haciendo un montón de solapes sí pero nada falta con tres ensambladores hay que más que de sobra para fabricar la mayoría de cosas y como siempre os digo como estos son módulos necesitan más pues por otro módulo más arriba no pasa nada así que tenemos dos ensambladores aquí y un ensamblador acá abajo queda bastante limpio y éste producen la friolera de 15 por minuto de placas de éstas plancha de hierro reforzada correcto cosas pues como los tornillos problemas con los tornillos que pide ya 180 por minuto de entrada y no fabricamos tantos bueno fabricamos muchos pero es que hay más cosas que piden tornillos buenos días porque no hay ni uno entonces vamos a ver problemas en directo aquí no están aquí tampoco y aquí tampoco están las placas las he gastado todas ahora haciendo cuatro tonterías a pues entrar entran a vale se están subiendo claro claro entran pero es que no produzco la suficiente para acumular porque se están gastando a ver a ver se están gastando salida por aquí miraban para arriba la salida uno aquí para fabricar el siguiente cacharro arriba allí para fabricar el siguiente cacharro me caigo por cierto la torre está ya de escaleras ya ha dejado de tener ningún sentido también es otro de los problemas y cansado de hacer torres de escaleras de éstas y no no es y después subir y bajar es un coñazo así que hay que buscar otro sistema aquí está haciendo los cubitos estos y los cubitos estos es más fácil subir por aquí aquí y los cubitos estos fabricamos la friolera de 9 por minuto y entran 36 barras por minuto y 13 con 5 de eso estamos fabricando 15 no hemos leído o 9 que a lo mejor no están llegando ni suficientes pero bueno como de momento bueno 100% sí sí que están llegando parece y se están bueno 70 no no llegan suficientes y 60 aquí ya aquí faltan ya os dije que esta torre era más y está bueno toda esta zona va a ser más de los experimentos sorbito y luego minecraft y mira se pone azul o blanco no sé qué es eso y no iba a estar calculada al 100% lo que se puede fabricar o no básicamente aquí por ejemplo faltan y habría que hacer o ver bloquear la de abajo o hacer otra de la de abajo pero entonces ya empiezas a tener problemas de tornillacos problemas aparte de la escalera y que bueno que es otro edificio en sí prácticamente y los camiones tenemos por ahí el camión del carbón que ya está en marcha a ver bien y con mira por allí viene camión ct pero qué felices viene ahí está viene desde allí que está el carbón trae el carbón y lo deposita por aquí atrás en las estaciones de camión que no recuerdo si las enseñé o no pero vamos a enseñar las ahora caída libre caída libre hay para caídas me acabo de romper los hombros pero pasa nada estación de camiones esta es doble tengo la simple y la doble las cintas estas hay que quitarlas entonces el camión ct veis aquí las flechitas viene por apartarme que este me atropella viene por ahí mira lo mira lo y aquí en la estación de descarga de carbón como dice su cartelito la estación a sólo allá de momento bueno de momento no me parece que se queda esto sale un poco disparado antes pero bueno vamos a decir que funciona tiene recarga carbón ct si es que lo hay porque antes ha quedado sin carbón y espera dos minutos creo que le puse y se va como encontré lo de esperarse dos minutos tú cuando tienes la la ruta hecha tienes los iconos estos no entonces en cada icono de estos en cada paso nodos puedes editarlos tú puedes venir aquí y editarlo este nodo sólo te deja eliminarlo es decir si tú le has dicho que vaya por aquí de una vuelta para acá y siga para allá podrías eliminar esta vuelta sin tener que volver a grabar la entera es interesante entonces en las pausas es donde paras donde has parado en las grabaciones o donde has parado más de x segundos entonces el detecta que es una pausa cuando estás grabando puedes editar el tiempo de espera entonces yo podría decir que cuando llega aquí o por ejemplo meterlo en un parking por ahí que se quede 10 minutos esperando y después salga y así da tiempo a rellenarse a las estaciones que están cogiendo oa está a descargarse porque la velocidad de estas estaciones aparte de la distancia donde va el camión es la cinta que tanto de entrada como de salida que puede llegar a sacar si os fijáis la estación está bastante llena voy a aprovechar y meter aquí un montón más pero no todo porque tengo que meterlo para fuel que de momento el combustible que uso es este esto no da basta aparte lo que está gastando arriba y la estación está bastante llena esto de los nodos va muy bien no tienes que repetir las grabaciones pero el otro problema es que si yo y lo vamos a ver en directo construyó otro tractor citó y lo pongo un poco antes de la primera pausa por decirlo así le meto aquí carbón ct perfecto y le cargamos la ruta brum le cargamos la ruta que tenemos grabada de las prateras carbón vaya nombre carga ruta dice que va a ir desde aquí por esta carretera hasta aquí perfecto carga ruta activa piloto automático y sal y ahora esto va a ir solo buena la ruta está ahí y para de tu madre ahora sí parece que no sabía encontrar el primer nodo de derrota o algo así todo feliz, ¿no? se va por allí y el otro ahora volverá por allá no pasa nada bueno, pues ahora en unos minutos os enseño lo que está pasando torres, torres la carretera aquí la he hecho como he podido esta zona de alrededor de la torre son todo agujeros y subidas bastante incómodas de hacer la carretera, he hecho lo que he podido, la verdad más o menos, no queda nada bien pero es lo que hay la siguiente torre que fabrique si es que llego a construir alguna la haré en una pratera donde no hay nada no hay ni agua debajo, que no la estoy usando para nada ni estas montañas, ni estos montículos que hay por aquí, es que por aquí no he puesto ni la carretera ya, va por el prado os enseño el problemita ya salió el mensaje ahí vehículos bloqueados uno o dos o más vehículos están atascados no ha dado tiempo ni a llegar aquí arriba atascan enseguida míralos, ahí están problema los vehículos son bastante listos en esquivar árboles piedras criaturas que se meten en medio pero no otros tractores no sé si esto le pasa a los Tesla pero esquivar lo demás sí, pero esquivarse entre ellos como que no cuando se encuentran dos así de frente si uno a ver, si uno va detrás de otro más o menos se van esperando y van avanzando como pueden pero como se encuentran así de frente no sé si es por la anchura que tiene la carretera que tiene pinta espero que sea eso y no sean tan tontos pero se atascan y tienes que ir tú a sacarlos a mano ahí se quedan para la eternidad es decir estas carreteras así tan estrechas de dos baldosas no son suficientes para ir y venir de un sitio a otro asumo que esa aquí tenemos para el cuarzo esa es mucho mejor es bastante más ancha tiene una baldosa entera para un lado una baldosa entera para otro y eso del medio y además el problema esta son dos baldosas también pero el camión va por en medio por decirlo así en esta de aquí vas por un lado y vuelve por otro así que nunca se encontrarán de frente en teoría así que si vais a construir nuevas carreteras hacerlas anchas aunque ocupen mucho creo que no dos más bonitos aunque ocupen mucho hacerlas anchas y si no y esto lleva a la siguiente solución no hagáis carreteras así y que vayan por los caminos naturales que para eso están así que voy a borrar como escucháis esa no pero todas o la mayoría de estas carreteras las voy a borrar y voy a hacer que los camiones vayan por la tierra que para eso fueron construidos y así quitaremos uno de los problemas y mira el tiempo que me habéis ahorrado dejaremos cosas así como estos puentes o lo que sea aunque bueno por aquí hay una carretera que va para allí también pero da igual vamos a dejar algunas cosas pero el resto la comunicación central todo esto de por aquí por ejemplo fuera a la caca a la porra como queráis llamar estamos altos ya por aquí he visto antes cositas por ejemplo si haces zoom por ahí a ver si lo llega a renderizar he visto antes un mira ya hay un desastre que asumo no he estado porque hay cosas por el solo tiradas por aquí ahí hay un somerto míralo qué bonito esperándome está ahí y no sé qué más he visto he visto también una esfera de mercer por aquí en algún sitio hay que ir a hacer búsquedas porque eso me lleva a la siguiente novedad a ver si consigo no caerme bueno por caerme por aquí si no pasa nada a ver era por aquí sí ahí está el simbolito he montado un módulo intermedio diferente he puesto el no sé por qué he puesto el cartel abajo donde podría estar aquí pero bueno que es de nube almacenamiento en la nube tengo tenía más bien tenía unas seis esferas de mercero o algo así y cada cacharro de este que hasta una así que he montado módulos en cada torre de tres containers y almacena tres ítems en la nube aquí ya no hay más espacio ¿por qué? porque en la nube ya tengo la pica de acero ya hay un stack que es todo lo que puedo almacenar de momento hay mejoras para hacer almacenar más así que ahora puedo gastar vigas de acero desde la nube y cuando construya ya automáticamente a su ritmo se van mientras la torre siga construyendo se van metiendo en la nube y eso está hecho para todos los objetos que hay por ahí abajo me meten los básicos de cobre los básicos de acero y los básicos de hierro aquí a esta altura están tres de contenedores de estos de la nube maravilloso voy mucho más libre no tengo que estar dando tantas vueltas a los containers para coger cosas al menos lo básico bueno ya os he soltado mucho el rollo vamos a currar carreteras bueno estoy borrando carreteras y las únicas que me interesa dejar que son cosas así que atraviesan acantilados o de niveles enormes lo que estoy haciendo es probar ampliarlo bastante bueno bastante una al menos una más estoy haciendo así cogemos la misma que hay no así subimos quitamos las no hay que tener cuidado porque aquí hay mucho invento hacer por partes porque de aquí y de aquí y pones esta y coge esta de aquí y la pones aquí va ahora ya está entonces de aquí esta va a quedar recta y no es recta quitamos los pilares estos con mucho cuidado ahí están los caminos atascaditos ellos muy bajos no se que borrar por allí pero digo así y seguimos ampliando vale y aquí vamos a hacer esta zona de aquí hasta acá podemos dejarla veremos si funciona así ampliando la carretera y borrando y el resto iremos por el prado por decirlo de alguna forma pero ampliando por aquí todo este desnivel enorme y yo creo que acá ya puedo terminar vamos a hacer todo esto así vamos a enseñar que de momento no se muevan damos esto metemos la pieza esta sea lo que sea esto por aquí y esta pieza sea lo que sea también por aquí hay un montón de piezas raras por en medio queda plano vale entonces mover no se mueven lo que tengo que hacer es conducir uno de estos y apartarlo del medio o meterme en medio y el otro se vuelve loco no pasa nada una de las dos me ha sacado hasta del tractor a ver ahora que haces tú ¿dónde vas? ¿dónde vas loco? vale ahora ya continúan las flechas van por el mismo espacio casi casi pero bueno ahora veremos a ver ahora que tienen o parece aquí tener bueno a ver esto ya puedo quitarlo a ver ¿dónde voy a quitarlo? aquí ya es plano ¿no? esto ya es plano sí por aquí ya es plano así que modo desmontaje plano justamente sí esas piezas que quedan en medio se las quito poniendo yo a mano aquí hay un desnivel pero no es tanto de fuera de fuera ahora se atacará el ratón y va a decir el tractor con razón bueno espero que sea capaz de continuar las flechas aunque estén a diferente altura que esa es otra de las cosas que vamos a ver ahora no veas pues no puse yo pieza aquí para intentar hacer que quede esto bien a ver por aquí por aquí por aquí ¿qué más? por aquí por aquí vale vamos a arreglar esto que hay aquí un agujero ¡ah! ¡espera! ¡espera! ¡ay! todo terreno vale son capaces son capaces de seguirlas no va a ser capaz de subir ahí arriba pero sí puede ir por la tierra ahí se va a estampar exacto vale vale pues funciona funciona simplemente vamos a dejar estas de por aquí y vamos a intentar que nos estampen mucho no veo aquí y así tres de ancho esto lo dejamos aquí le ponemos cuestecita trampita hacia abajo por favor una tres aquí montando carreteras no estoy usando vuestros impuestos pero habrá que hacer una pequeña limpieza aquí ya no saco ni la motosierra ah pues sí voy a tener que sacarlo me he quedado sin bomba tengo que hacer pólvora vale y este también está en medio en serio a ver bio ah mira no venisco sí que tengo encima bueno lo tengo en la nube vale ahora sí no estoy acostumbrado a la nube vale camino despejado entonces esto viene por aquí no voy a ponerle barandillas espero que no se caigan uy ahí hay una babosa amarilla la tengo ahí sin coger pueden bajar por aquí y subir esto va por acá por acá por acá aquí como de plano es todo esto muy plano a la porra 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 más porra porra aquí no sé qué ha quedado ah vale que ya he ido eliminando por el otro lado nos cargamos esto nos cargamos esto ok vale entonces si yo puedo ir andando sin saltar por aquí siguiendo el camino ellos pueden mire ya se han quedado atascados ahí pues sí ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué? si tenéis todo el campo ¿a qué no va a funcionar esto? a ver quitamos esto de en medio ¿por qué? por las piedras a ver si yo me subo a este ese se vuelve loco ¡ah! ¡qué horror de tractores! ¡estás quieto! ¡pium! y ahora me va a joder y este puede continuar puede continuar se va para para allá vale supongo que será porque está esto en medio quiero pensar que es porque está esto en medio ahora ya no está y este menos y este tampoco vale bueno ahora digo si esto funciona debajo de la carretera que iba al caterio creo que es la del caterio o la del cobre no sé cuál es esa que está por allá arriba teníamos una zona de cobre hay de cobre al carbón teníamos una zona de cobre sin explotar hay dos nodos aquí no son muy buenos pero algo es algo así que estoy montando esto tengo aquí los dos mileros preparados y una estación de camiones vamos a montarla para ir alimentando de cobre la torre tenemos en verdad ya uno o dos nodos de cobre allí pero están yendo con cintas ya sabéis que quiero que la mayoría vayan con carbón tenemos esto es entrada de combustible y esto es entrada que no la voy a usar las camiones se van a recargar todos en la torre y salida y dos entradas tenemos simplemente dos entradas y dos de esto vale pues simplemente va a ser hacerlo lo más bonito posible sin pasarnos haremos esto no los he usado mucho en mi primera partida los usé por todos lados y había cintas voladoras por todos lados y en esta no lo estoy usando mucho pero así son estos son como cintas transportadoras puedes ponerlos en distancias y entonces las cintas siempre van a ir más o menos rectas y puedes acumularlos en altura puedes hacer mucha altura y esto vamos a ver cómo lo hacemos primero este que está más lejos en modo recto para que hay algunas buenas curvitas sin molestar no vamos a hacerlo al revés primero este unas buenas curvitas engancha por aquí por acá puedes hacerla sí y si yo te digo que enganches aquí directamente que me haces eso bueno no está mal y tú que me vas a hacer yo te digo que vengas por aquí y por acá y ahora te enganches aquí arriba vale al menos no se cruzan no es lo más elegante del mundo pero al menos no se cruzan a ver tú eres la estación carga cobre estación carga cobre 1 esto de los nombres cargar y te metemos aquí combustible por si acaso pero bueno ya digo que van a cargar más esto para que empezar para empezar mientras en la torre no está puesto lo de combustible y falta corriente aquí y aquí arriba tengo que tener alguna torre de corriente de esas de larga distancia donde estáis por favor turris pero vamos a poner esto aquí que no moleste ahí hay una y ahí hay otra no ha llegado por supuesto que no pero al revés si tal vez pues está cierto aquí no 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 quiero estos ahí sí el cable es demasiado largo cago en ti a ver arriba no aquí vale este sí que llega hasta ahí el alambre es demasiado llega hasta llega al quinto pino pues va a ser por poco llega hasta aquí de la torre usando las torres esas yo sé que puede llegar bastante más lejos y de aquí a la del centro ahí está vale ya tenemos el restrictivo aquí vamos a probar esto es lo que quería enseñar esto de aquí au no es que sea muy muy por cierto esto esto de que son 60 con un mk2 lo he tapado pero bueno son impuros son impuros los dos 120 no es que lo que se llama es que lo que tengo en la nube que bonito es esto de la nube por cierto va a traer una babosa al carrito ¿dónde estás? ¿dónde estás? perdido ¿dónde están las cápsulas de overclock? bien, estaban aquí arriba esquivas de energía eso, esquivas de energía yo te meto una esquivita de energía una esquivita por favor ah, que ya están puestas no, pero tres no eh ah que te quites ¿cómo vas? pues yo hago así lo que no la quiero no se quitan bueno, así sacas 120 por minuto gasto más electricidad pero no mucha no demasiada y aquí otros 120 por minuto y ya nos llevamos 240 a ver no sé muy bien porque pone 111 todo el rato pero bueno voy a hacer así y no entiendo está roto está roto ahora he tenido que desmontar y montarla no sé muy bien entonces yo hago clic aquí y se añade esto es lo que tenía que pasar antes ahora la otra se ha arreglado no sé muy bien qué ha pasado antes vale 220 200% ahora estamos sacando estamos llevando un total aquí de 240 que no es que sea una maravilla pero bueno el camión tiene un un recorrido largo y además tenemos otra a ver camión CT camión CT no estación no camión camión tractor vale tractor entonces tú estás aquí espera vamos a poner esto un poco un poco más bonito tengo ganas de tener los camioncetes grandes vale vale zona de carga y descarga y para arriba vale entonces el camión vendrá para acá así que te voy a poner aquí vas a empezar acá me metemos carbón me meto dentro y empiezo la grabación cargar está cargando en teoría no hace falta que me quede aquí esperando pero bueno no hace falta no pasa nada vale cargado y nos vamos haciendo vale tenemos que ir hacia la torre no me sé el camino de memoria pero por ejemplo saltando por aquí saltando por acá vamos a ir por aquí el problema de no saber el camino es que ahora voy a hacer un poco de hay una escalera ahí en medio esquívala deja de saltar camión loco ahí mira ahí está la carretera que buscaba pues he dado una vuelta tonta no pasa nada por aquí lo que sí que he hecho es que en la torre todos den la vuelta por el mismo sitio es decir solo hay un sentido que es este vamos a ir por aquí hay que quitar estas cosas va a quedar maravillosa la ruta lo vais a ver lo vais a ver esta la quito ahora ya no sé qué pasará cuando se encuentre bueno por aquí no se puede encontrar nadie de frente porque van todos en el sentido contrario derrape esta es ahí falta una baldosa esta es la de carbón está aquí el camión esperando esta es la de hierro y esta es la que me interesa a mí derrape, derrape aquí, aquí pobrecito descargar descargar claro tengo un pequeño problema un segundito no tiene corriente aquí aquí ahí ahora vale ya he hecho el descarga creo que en la ruta no pasa nada simplemente que aquí va a haber un minuto de espera que tampoco es que sea vale sigamos entonces vamos por aquí con cuidado con los baches seguimos por aquí ahora bajamos por acá con cuidado esta ya la ha ampliado a tres baldosas bueno también hemos bajado así no pasa nada y ahora tenemos que ir hacia el carbón que era pues ya no sé ahí hacia el cobre que era para allá era por ahí abajo así y esta ruta funciona el juego es una maravilla quien se queje de que los tractores van mal después de lo que el maltrato que le estoy dando y llegamos aquí y vale ruta terminada maravilloso ahora la vemos quiero verla en directo esto ruta de vehículo no sé cómo le estaba poniendo green no sé qué green land cobre cobre uno vamos a ver quién se entera perfecto entonces yo antes de irme le cargo la ruta green land cobre uno praderas carbono bueno no acertaba ni una pero vale nada más ruta cargada activar piloto automático ¿por qué no te mueves? que te muevas no quiero llegar ahí a ver desactivar piloto automático activar cargar ruta cobre cargar activar piloto automático me salgo me salgo y me salgo ahora no sé no sé muy bien qué pasaba antes entonces llegas ahí esto por wifi te carga los materiales rasca a ver cuánto ha dejado aquí la estación ya lo tenía que haber sacado todo perfecto este aquí se ha parado los x segundos que he preparado yo antes que eso se puede editar aquí en el nudo exacto y se va vamos a seguirlo a ver la cría uy yo creo la verdad es que no he leído nada pero creo que los tractores y los camiones se han hecho así es decir son como todoterreno si os fijáis las ruedas la suspensión vale que tiene y todo son para ir por los caminos naturales además que esto lo llaman caminos naturales esto que hay por aquí cuando enseñaban sus vídeos así que el rollo de hacer las carreteras y todo eso es muy bonito es muy trabajoso también a ver a ver sigue sigue pero en verdad tú lo que tendrías que hacer desde sobre todo al principio del juego ahora o antes porque ahora ya estamos aún un poco avanzados en el tutorial porque esto es el tutorial vale pues ha llegado vivo no sé si llegará después a la vuelta pero perfecto es hacer esto no hacer carreteras y infraestructuras enormes ni nada simplemente estación de caminos donde quieras cargar donde quieras descargar y ale camión y camionete por la pradera a dar vueltas y ya está y no os compliquéis más la vida sobre todo sobre todo en las fases tempranas del juego como es ahora vamos a ver que venga aquí y llegue aquí por favor vamos a ver pues no llega un rato aquí esperando y el camión no viene y estoy viendo un icono parpadear ahí arriba a ver donde estás tú eres el del carbón que llevas aquí desde antes que te pasa te has quedado sin carbón exacto te has quedado sin carbón y la estación sigue sin tenerlo de cargar carbón es la estación de carbón se ha quedado sin carbón el propio carbón del maletero le tira y el otro donde se ha quedado ahí vale vale es que sigue dando vueltas el pobre se ha caído en una trapa pero llegará vale vale y el problema era ese que estaba sin carbón bueno llegará más o menos a ver que te pasaba aquí claro que es que estás sin terminar no sé muy bien la intención que tenía de hacer esto yo de momento le voy a poner por aquí alguna cosa para que no se caiga que pueda dar las vueltas bien y ya lo haremos esto mejor si empezase la torre desde cero ahora la haría muy diferente dejaría más espacio en la parte de abajo y las estaciones de camiones que son muy bonitas he probado hacer así como si fuera un techo de gasolinera de estas pequeñejas americanas y no ha quedado mal la verdad ha quedado bastante bien he visto un diseño por internet parecido a este y me lo he medio copiado modificando bastante pero bueno me lo he medio copiado de estación americana de gasolinera y que está guay pero si empezara la torre ahora desde cero aparte de hacerla en un lugar más plano lo que haría es aquí dejar más espacio y aquí abajo montar la estación de camión no así sino ya medio medio edificio la estación de camión y que descargará por aquí eso lo primero y lo de después lo de aquí dentro también me lo repensaría esto de aquí sería más largo para que cabiesen bien los containers y unas escaleras por dentro para no tener que ir por afuera sino que las escaleras estén por dentro de estos módulos con una baldosa más de largo yo creo que ya llegaría y por el resto más o menos me gusta el cómo va quedando pero los principales camiones que haría sería eso camión debajo y sistema de subir y bajar por los edificios por dentro incluso de comunicar una torre con la torre de al lado que también estuviese en estos módulos a ver he visto el camión por aquí ¿dónde estás? ¿ha caído otra vez? he visto un camión moverse por aquí en algún sitio ¿dónde estás? ah pues no sería uno yéndose entonces a ver ese se mueve allí hay uno aunque va flotando ahora mismo no sé muy bien por qué y el otro está por allí también se mueve el icono ah mira está aquí está aquí está más para allá bueno como puedan pero van haciendo torre tenemos rotores placas blindadas de esas y los cubitos entonces con esto ahora con esto ya podemos hacer muchas cosas recetas placas cubitos y me falta esto no lo usa nada aquí lo de arriba las placas inteligentes si os fijáis abajo a la derecha gastan placas reforzadas y rotores los tenemos la estructura versátil gasta los cubitos y las vigas de acero lo tenemos y el cableado automático gasta cables normales y estratos de esos vale el estator no lo tenemos entonces el estator gasta tuberías de acero y alambre ah tuberías de acero y alambre entonces esto lo vamos a meter en la torre del cobre es la que tengo con menos cosas en la del acero podría poner la de las vigas esas que necesitan cemento en la del cobre que es esta de aquí es la que no prácticamente no tengo nada que ensamblar que yo recuerdo mira los camioncetes como van por ahí cayó es culpa mía yo lo grabé mira cuántos caminos y yo haciendo carreteras fijaros cuántos caminos naturales hay por aquí y yo haciendo carreteras si es que soy tonto soy tonto soy tonto para intentar imitar a los que saben una carretera como un puente así pues tampoco porque ese puente me lo podría haber evitado yendo por aquí vas por aquí por aquí por aquí y llegas acá mira incluso aquí hay dos nodos más de algo y allá abajo hay otro nodo más pero si está allí no hay nodos ah estos son los de hierro aquí habían como seis o ocho nodos de hierro y allí hay uno de caliza si esto lo recuerdo esta zona ese puente yendo por la carretera natural por aquí lo hubiese evitado este de aquí no porque vamos a otra isla y hay que saltar o por allí o por aquí pero solo pones mira mira pero cuántos nodos hay allí dos tres cuatro cinco una placa tirada en medio dos nodos más por aquí el camioncete del agua sigue estando ahí no está el agua porque no se renderiza pero el camion está allá tengo que ir a desmontarlo con la F normal y corriente lo desmontaré es que yo en aquel capítulo estaba muy estresado por el accidente y no me acordé de cosas tan básicas como eso ahí está el material alienígena que sale de la cueva y si os fijáis se deja una rampita tenemos que hacer el cambio aunque lo traiga también sí no os compliquéis la vida con las carreteras es mi consejo del capítulo de hoy lo he dicho vamos a hacer el extrator este aquí abajo módulo montado destacaremos 15 o construiremos 15 por minuto status de esto extrator status no se me ocurre y necesito 35 tuberías y 120 de alambre no debería haber problema porque alambre lo fabrico aquí abajo mismo las tuberías las fabrico por ahí por ahí abajo eso sí que va a ser un problema traerlo pero el alambre está aquí abajo y 120 por minuto lo estoy usando también para los para los cables parkour extremo usando para los cables baja y entran cables aquí estoy haciendo placas de cobre pero es mal que uno tiene para que ir aquí salida 270 por minuto vale yo supongo que tenemos más que de eso entonces además que ahora mismo por ejemplo están ya los containers llenos que es otra de las cosas salidas tengo libres ninguna salida uno y salida dos lo estoy usando dos veces eso sí que es una sorpresa pensaba que lo estaba usando una sola vez ah no espera 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 lo estoy usando dos veces porque lo estoy subiendo al módulo de almacenaje en la nube vale 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 el módulo de almacenaje en la nube que es este de aquí espera que suba para arriba aparte de almacenar en la nube también es como un para acortar es decir aquí tiene entrada uno anulada entrada dos y entrada tres y tiene salida uno salida dos y salida tres es decir lo que entra por aquí sale por aquí arriba también y así también acorto la distancia en vertical de la torre con esto aquí y lo que necesita por aquí arriba empieza desde aquí el ascensor y no desde ahí abajo porque los ascensores tienen una altura límite entonces estoy metiendo lo que me interesa ahí este es el hierro lo mismo aquí ah por aquí ahí está ahí están preparados para coger por aquí estoy metiendo alambre por aquí estoy metiendo el cable que está aquí y aquí está la de cobre ahora ahora no me he acordado de explicar esto el módulo de la nube es esto tiene dos funciones incluso por dentro aunque no hay mucho espacio se podría intentar duplicar la salida y tener dos pero bueno ahí ya estamos metiéndoles en un fregao aparte de acortar la distancia vertical de la torre también almacena en la nube para que a mí no me falte nunca al construir entonces ahí tenemos perfecto y esto lo que podemos coger y enganchar este es el nuestro en cualquiera de las entradas me interesa pues en la entrada uno mismo o no en la dos porque en la uno vamos a traer las tuberías y ahí vale ya está entrando recordad que hice el módulo con la entrada uno es tanto por aquí como por aquí y la entrada dos es tanto por aquí como por acá vale y ahora el gran problema son las tuberías las tuberías exactamente lo mismo tengo aquí mi módulo en de la nube y ahí están esperándome justamente el que está más a la izquierda lo que va lo que está más a la derecha mi idea inicial hace bastante ya era que por aquí pudieran haber cosas pero nunca he llegado a desarrollar la idea entonces o la cojo la subo un poco y me la llevo por allí en horizontal rompiendo un poco la estética de todo hasta hasta ahí arriba o la traigo aquí doy la vuelta y allá uff no sé yo que va a quedar peor la verdad es decir y un gancho esto uuuh uuuh y un gancho esto por aquí en algún lado se supone aquí en la tubería esta y la altura más o menos al menos que ya que queda una decesio que quede a la altura que toca aquí estoy mucho más arriba ya complicado es complicado esto pero bueno vamos a intentar hacerlo así a ver que es una idea que tenía hace bastante hace demasiado lo pongo recto a ver sabes más o menos engancha ahí por aquí haces un poco de clipping pero bueno entonces esto sería así podríamos aquí aquí se me mete en medio de todo en verdad tiene que ir hasta ahí idea era hacer que fuera subiendo pero sin que me dieran la cabeza claro a ver que no te gusta de aquí hay cosas en medio vale y aquí así pero así estás en mi cabeza y aquí bueno como veis hay muchas cosas que pensar antes de empezar un proyecto mega magnífico como la torre esta uff esto va a ser más difícil de lo que parecía superpone un espacio de otro elemento las tiendas transportadoras demasiado empinadas vale si te pongo aquí y si te pongo aquí no se puede enganchar aquí demasiado empinada aquí no se pueden poner agujeros de estos de cinta que ya lo probé no veo una forma de hacerlo bonito así a las malas voy así hago así y ya sabe y seguro que alguna engancha de alguna forma pero quisiera hacerlo un poco los de techo a lo mejor con techo se puede hacer con estos montura de tejado si esto es que tampoco lo considero un tejado ese es el problema esta de aquí no puedes poner ni agujeros estos suelos técnicos no puedes poner ni agujeros de cinta ni por lo que veo enganches de estos tampoco un poco un poco por dios me lo deja seguir andando vale habría que pensarse para que esto quedase bien ya sabéis que no va a llegar el momento pero bueno una forma de traer esto aquí por en medio y que quede bien y que se pueda enroscar con tus escaleras una de las soluciones sería separar la escalera uno más pero bueno uno más ya me meto ahí pero bueno algo así sería y si no traerlo por dentro de los módulos como os decía antes y pueda comunicar por allí por ahí dentro entre los módulos cosas para llevar de un lado para otro es un poco así así pero bueno experimentar estamos aprendiendo vale pues deberíamos tener ya deberíamos tener ya los dos elementos debería estar fabricándose ya a ver ya me romperé yo la cabeza con eso por el dividir los he conectado a ver ahí tenemos las tuberías y aquí no está llegando nada porque recuerdo que uno este esto está mal en el plano ahora me he acordado así esto espérate hay que borrar cosas que aquí necesito poder andar esto estaba mal este veo el o ese entonces a ver tú fuera parece que era este entonces si yo le meto aquí y me engancho esto con esto este engancho esto con ese donde quiere entrar ya funciona si este de aquí o el que estaba aquí uno de los dos está mal he tenido que repararlo ya en algún otro sitio no me acordaba porque no pocas veces uso esa entrada es otro de los consejos que os doy siempre que hagáis un plano que sabéis que vais a rosar unas cuantas veces probarlo todo todas las entradas y todas las salidas y todo lo que hagáis vale pues tenemos vale y las tuberías por cierto yo he enchufado el uno pero lo he metido por el tres y esto es otra el sistema de entrada y salida pues también si podéis hacerlo un poquitín mejor pues no tendréis estos problemas que tengo yo ahora mismo además de un solopamiento increíble pero bueno y abajo es el infierno vale ahora sí ahora ya sí que está todo y arriba en algún momento por ahí tienen que llegar tuberías ¿os entendéis? ahí está ahí está ya se mueve ya se mueve estas pipas vale estamos produciendo si está bien conectado esto de aquí abajo que ahora lo veremos 15 de estatus por minuto o cero por minuto cualquier cosa es válida ah no no mira ya están llegando perfecto y si no hay ningún problema ninguna máquina está estascada es que me suena de otro problema también que hay en el plano y es esta salida está mal esta salida aquí no está bien conectada si os fijáis esto miro para otro lado bueno lo arreglo ahora sí ya tenemos las tres máquinas produciendo a todo gas 15 por minuto que no es que sean muchas me parece que incluso las tengo recloqueadas ya bueno ah pues no no las tengo recloqueadas vale de normal hacen 15 por minuto podríamos llegar a 30 por minuto incluso 45 por minuto gastando mucha electricidad cosa que no tengo tanta pero bueno de momento vamos a tirar con estos 5 no 15 por minuto entonces ya que tenemos los estators ya ahí arriba del todo porque no sé muy bien tendría que hacer los tres módulos ahí arriba ya podemos empezar a fabricar las tres cosas del ascensor que es la idea de toda esta torre ¿cómo lo hacemos? ponemos a continuación le dejamos un espacio para meter carteles publicitarios de suscríbanse al canal por favor si os está gustando o darles simplemente al me gusta que es aún más fácil y más gratis y más de todo pues que eso también es gratis no es gratis si queréis haceros miembro y apoyar mis grandes jugabilidades o grandes picias como queráis llamarlo mucho más la escalera al cielo aquí se acaba vale pues este es el tope podemos enganchar ya aquí los tres módulos modulito modulito conector al revés creo que está bien por aquí por acá no sé si está bien de largo está perfecto vale módulo conector y aquí deberíamos meter ya el módulo los tengo por aquí medio preparados este el módulo de placas inteligente este es el que más usa cosas de hierro y estamos justo en la torre de hierro si no recuerdo mal estos usan más cosas que son de fuera son de acero y cosas así vamos a ver si podemos hacer encima del que toca no veo como estás estás orientado bien a ver no veo una leche a ver la H para bloquearlo ah mira no me falta plancha de hierro 370 ya claro mirar el número de las planchas de río va subiendo pero claro la nube va a su ritmo y el de acero lo mismo tenemos que empezar a hacer excursiones para coger las actualizaciones del cloud que necesitan ya conectamos la iluminación y las luces de aquí aquí de las luces de 7 a 0 perfecto vamos a producir la friorela de 6 placas automatizadas lo que sea por minuto esta me preocupa menos la producción tenemos que entregar mil porque no se ve desde aquí en nuestra antigua fábrica tengo como dos containers y medio dobles lleno de placas de esta mientras la fábrica mientras estaba haciendo todos los planos y diseños y cosas de la torre la fábrica antigua seguía fabricando las placas que es lo único que llegué a automatizar el primer objeto las placas inteligentes estas y eso no va a haber problema las tenemos ahí entonces tenemos que meter ahí no he bajado tenemos que meter materiales de entrada entre plantas también por eso os decía de hacer un módulo más grande con comunicación en vertical tanto en la torre como dentro del módulo porque es un poco 6 rotores por minuto y 6 de esta parece un poco pero no es tan poquito no es tan poquito 6 rotores y 6 placas a tornillo entonces las placas a tornillo las estamos haciendo aquí y tengo libre la salida aquí están las salidas tengo libre la salida 2 perfecto esto ah porque se superponen digo si esas son placas de hierro normales no es porque están superpuestos esto es la menos otro rollo ahí va la placa atornillada que va ahí vale tengo disponible la salida 2 vamos a engancharla ya aunque la podría sacar mejor de la nube ese que sube para arriba seguramente está yendo a la nube es mejor sacar los dos de la nube que para eso están ahí en medio tiene nube esto no 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 le he puesto nube le puse nube a los de abajo pero a estos no debería haberle puesto nube a estos tres también no quiero desmontarlo todo ahora tendría que haberle puesto nube a estos tres y porque estos tres se usan en mucho más sitio aunque la verdad con la producción que estoy haciendo no sé yo si voy a llegar a guardar pero si se supone que es bueno es lo bueno que tiene hacer estas cosas en módulos que haces así y haces así y quitas esto y estamos como hace un ratito voy a poner aquí el modulito de la nube que es un módulo de estos de conectores rápido si porque estos tres objetos me interesa guardarlos me acelerarán todo esto que estamos haciendo ahora me acelerarán después la construcción de la siguiente base donde vayamos al tener ya toda esta tier de objetos ya metido en la nube y para mi uso y que se vaya recargando aquí torre conector cloud que mal te has puesto ya más me falta que me falta fluctuadores mar 30 uff eso sí que voy a tener que fabricarlos tengo el mar tengo un container entero ahí esperándome pero no los estoy automatizando vale venga volvemos a la carga perfecto módulo cloud tu vida en la nube bien moderno suena tuve ahora que veo la lista de la derecha no la miréis torre de acero torre de carbón dale al me gusta hacerle caso solo al último lo de arriba no lo miréis vale tenemos que meter ahora quiero meter estos tres objetitos aquí otra de las cosas que he aprendido es que hacer las dos salidas de todos los módulos en una sola vertical caca mucha caca tendría que haberlo puesto tengo estas paredes libres la pared de arriba deberían haber sido las salidas tranquilamente y repetidas una y dos por ejemplo si solo hay una cuatro veces no si siempre normalmente solo hay una con lo cual la misma dividida cuatro veces y así poder enganchar yo ahora donde quiera porque tener las dos salidas ahí siempre complica la cosa vale tenemos no sé si va a llegar hasta aquí uno de los trucos que he tenido que hacer para conectar el que está abajo del todo aunque este a lo mejor llega es poner aquí un cimiento con un tubo de estos de conexión y entonces puedes hacer trampa y llega muy abajo vamos a intentar no hacerlo aquí este es el primero ese de ahí abajo no sé que fabricar que fabricas que estás apagado a ver ahora ah no este es el módulo este es el módulo la nube de los objetos de abajo este guarda los básicos perfecto ahora quiero guardar los intermedios por llamarlo de alguna forma entonces el primer intermedio que hay es el rotor y puedo cogerlo de cualquiera de otros dos porque no estoy usando nada así que vamos a cogerlo de esta y ahora tiene que llegar hasta yo creo que no llega fijaros y queda ahí y tiene que llegar una o dos más para arriba venga a escalar la torre el truco que os decía es este en las entradas que tú quieres que están muy arriba yo por ejemplo estoy intentando llegar a esta y no llego desde ahí abajo del todo es colocar un medio cimiento o un cimiento donde tú quieres en altura le metes un esto un agujero de suelo y aquí porque a veces necesito esto para meterme a este de aquí porque ahí justamente están las entradas y molestan para estos ascensores eso es otra de las cosas que he aprendido conectamos el agujero allí mirando que las flechas sean correctas este va así o si lo necesito para conectar aquí este va asá bueno no hace falta que ponga este porque voy a usar o este o este si no va la cinta directa acá y este va acá pero yo creo que lo usaremos pero bueno vale y entonces ya podemos quitar el cimiento es un poco así así esto pero bueno se queda esta tubería y ahora esta tubería esta conector de aquí abajo llega a no sé si al infinito pero llega a todo lo que es la torre y más entonces volvemos a bajar abajo ¿qué pasó? aquí volvemos a bajar abajo cogemos la salida que os decía y ahora allí tengo un tubo donde si os fijáis ya conecta las flechas adentro vale y conectado antes no llegaba y ahora llega y podríamos llegar más arriba vale el rotor es hacia arriba perfecto estáis subiendo no os veo pero sí deberíais estar ahí siguiente placas inteligentes de estas podemos cogerlas del 2 que está libre pero lo que os decía ahora estoy en el mismo sitio en la misma columna de ahí que es un rollo uno más entonces ¿cómo lo arreglamos? lo arreglamos así taponando esa entrada pero bueno así y aquí o aquí ya que estamos o incluso aquí porque voy a tener que traer tres y el siguiente me va a pasar exactamente lo mismo creo si hacemos esa y una cintita no queda igual oh yo he visto la línea así y ahí deberían haber no los vea no los veo es que no están ¿por qué no estáis ahí? ¿qué tenía que salir? ah porque a lo mejor no quedan placas claro que estoy fabricando poquísimas y se las está comiendo los tubos estos seguramente ahí va una ahí va una la he visto tampoco se estoy fabricando a ver otra por favor me subo el ascensor no no te he visto ahí 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 sube ahí sube ahí sube bueno ahora repaso a ver tiene esa salida ahí ahí ¿no? me ocurriría que las he visto subir sube 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 no bueno ahora lo repaso la teoría la tenéis ¿no? ya que otra cosa no puedo ofreceros al menos la teoría está clara ¿no? vale y ahora me falta el tercer objeto que es este mismo este que tenemos aquí tan cerquita entonces este que tenemos aquí tan cerquita puedo hacer un no sé qué hacer si vamos a hacer el rollo este todas las ideas empiezan muy bien pero cuando veis que cuando voy ah no cuando intento ejecutar las pasan cosas raras lo que tiene no probar las cosas antes entonces aquí bajamos hacia la salida 1 por ejemplo en la salida 1 enchufamos acá ahora deberían ahí están subir pasar y meterse por ahí vale este lo vemos claro el que no vemos claro es este de aquí placas por ahí están viajando placas a ver si en algún momento una de las cosas que va muy bien es poner el con la F lo del desconstruir y te dice todo lo que cuesta o sea los materiales que te devuelve ahora me dice que devuelve 26 vigas es lo que cuesta el ascensor pero si dentro del ascensor hay materiales también saldrían entonces ahora sé que no hay ninguna placa viajando por ahí por ejemplo si yo desconstruyo este container me dice que dentro no hay placas me devuelve vigas y tubos que es lo que usa esto es decir este container está vacío me pasa a mí que mi problema es que no fabrico la suficiente esto sigue al 100% 62 ¿por qué? porque no llegan tornillos exacto no llegan tornillos suficientes bueno como os dije la eficiencia en esta torre es secundaria solo en esta torre a ver si yo meto aquí esto las veremos ahora arriba bueno es fácil no hace falta ni que suba si aquí suben 32 si están llegando las que he metido aquí están subiendo para arriba y metiéndose ya en la nube plancha de hierro reforzada perfecto que lo de la nube idealmente tendría que estar aquí pero bueno esto ya es otro tema vale pues ya tenemos los tres artículos en la nube para mi uso y disfrute personal ¿puedo pasar? no, no puedo ahí ya soy el Santi el Salty Banky no quiero imaginarme yo con mi vértigo que tengo no quiero imaginarme hacer esto en la vida real pero bueno por suerte estamos en un juego ¿a qué es un juego? ¿no? lo tenéis claro que esto no es un documental entonces tenemos los tres ítems en la nube y ahí tenemos nuestros rotores nuestros cubitos y nuestras placas inteligentes esperando las que sobran claro las que pueden porque con la construcción que tenemos ahora sí podemos poner ahí arriba no voy a hacer esto más grande ya estamos arriba vamos a fabricar el módulo de las placas inteligentes ahora sí entonces voy a tener materiales para todo a ver un multiconector un multiconector necesito dar la vuelta por favor ahora no sé por qué hace tiempo que no veía en azul en azul los planos siempre se ponen amarillos vale de los lados está bien mira así es más fácil mirarlo cuando no hay al lado edificio y aquí está del lado bien vale perfecto que bonito enchufo aquí una lancha una garandilla la seguridad ante todo voy a poner esto ya que estamos aquí la corriente las luces hay que hacer también lo de dejar abajo por las estaciones de camiones también serviría para hacer la habitación de control de luces y corriente de los módulos que va por aquí pero ahí abajo ahora mismo va todo solo a uno y está mal puesto adentro mira que altura es que bonito se ve todo vamos en el quinto pino de altura estamos muy altos ya venga módulo de placas inteligentes por favor aquí estás menos mal que los tengo todos preparados me tiré unas horitas por decirlo así suave falta cristal de cuarzo por 300 como que 300 pero si tengo 285 encima ah que son 294 no pero si lo está cogiendo de la nube que es lo que falta plancha de hierro reforzada 47 eso es lo que me falta las planchas de hierro reforzadas bueno voy a la fábrica antigua ahí abajo y ahí hay containers llenos de todos estos materiales voy a cogerlo y lo voy a meter aquí dentro de la torre que se vaya subiendo la nube y yo solo se vayan gastando porque ahí tengo de todo hay containers llenos de todo esto que me falta ahora esa fábrica está posibilitando esa vieja fábrica pequeñaja que hemos hicimos al principio está posibilitando hacer esta torre y mi idea es que esta torre nos posibilite hacer la siguiente ciudad porque no será una torre será un conjunto un conglomerado de mini torres torres pequeñitas para fundir hierro torres pequeñitas para fundir cobre y así y aprovechando que tengo que ir para allá y estoy viendo el bicho ese ahí os voy a enseñar un logro oculto del juego hay un logro oculto que es rubirse encima del bicho si es que llego va muy rápido corre y acariciarlo hay que no llego corre no llego no llego no llego no llego vamos vamos va muy rápido llegaré llegaré el problema es que es muy difícil quedarse encima vamos vamos ahora está bajando él y yo también llegaré llegaré soy una remona de estas las remonas remonas me parece que se llama o remoras son los bichitos que hay que acompañan a las ballenas que le quitan parásitos ah ahí estoy acariciar acaricias al bicho este y hay un logro de esto se puede acariciar y es un logro oculto lo descubrí de milagro porque estaba yo subido aquí no estaba subido al otro arco que allí allí que subí para coger un somertog por cierto por alguna razón está muy estable no me muevo o por allá no sé en un sitio alto que me subí para subir un somertog oye mira que piedra más bonita y me salió esto de acariciar lo paso por debajo dijo tienes alto encima oye pues ya que estoy me parece que me voy a quedar aquí que aquí cuesta un montón llegar y aquí dentro mira hay un montón de piedras hay una babosa amarilla bueno me vienen bien porque estoy gastando ok aléjate porque estoy gastando un montón de cápsulas de estas ah no sé que está pasando vale eso que pasa que si hay algo ahí invisible no sé lo que es pero ahí estás electrobabosa amarilla necesitamos de todo babosas somertogs y y esferas de mercer las esferas de mercer mira si hay cosas invisibles por aquí en medio me posibilitarán hacer más contenedores de nube me quedan solo con estos tres que acabo de gastar creo que me quedan seis allá por dios al toque quiero quitar esa piedra vale y somertogs tengo unos cuantos porque no los he usado tengo siete pero las actualizaciones unas gastan somertogs y otras gastan esferas de mercer también aparte de los containers así que vamos a tener que ir a darnos un buen paseo buscando esferas de mercer y somertogs mira que bonito está eso ahí tiene que haber algo ahí hay escondido aparte de vallas algo tiene que haber bueno pues ese es uno de los logros ocultos me parece que hay otro que no sé si es oculto y aún no lo tengo que es que te atropello un vehículo y bueno es fácil que pase si eres tan despistado como yo vale me vuelvo mirando aquí a ver que hay por aquí por alrededor ya que estamos en las alturas y se queda una ahí te vas a quedar ah mira ahí está el carbón elevado aquí hay más cobre veo babosas ahí veo babosa allá el bosque que he talado todo esto era selva y ya lo he talado aquí en la cuenca del del deste del hormigón y por allí está el cuarzo tenemos que irnos de visita por allá atrás por allí hay biomas que no hemos visitado aún y que en breve vamos a necesitar ir vuelvo a la base bueno ya estoy aquí en la antigua base que limpio queda todo al haber quitado todas las carreteras este de ahí es concreto que está sin usarse habrá que poner un camioncete y llevarlo a la torre porque lo necesito ahora a ver tenemos aquí dentro hice las decoraciones de las paredes esto es concreto hormigón pero no hice entradas parece que la única entrada ay me gusta soy un buen pionero y dale al me gusta iba a decir y la música aquí está por cierto tenemos un hito que es el de los hipertubos que es el último que podemos hacer que ya podemos entrecato porque antes no tenía esto era un rollo pues lo tenía que comprar pero ahora ellos solo van aquí a la nube y se cargan solitos los bonitos ¿dónde estáis? ¿estáis? ahí está vino stack y empieza a cargarte uno dos maravilloso dos maravillosos y ya podemos entregarlo hipertubos esto que es con el musicote es un sistema de transporte es un sistema de transporte bastante rápido dependiendo si hay muchas cuestas hacia arriba y mola mucho ir por él y hay que dedicárselo un poco pero es más fácil de hacer que los camiones es un sistema de transporte personal solo para mí no sirve para llevar recursos ¡qué musicote! y con esto hasta que no hagamos la fase de completar la fase 2 del del ascensor no podremos seguir nos quedan vamos por el nivel 4 lo hemos completado todo del nivel 4 estos son lo que hemos desbloqueado los hipertubos que necesitan cosas de la cero por eso no tenía ninguna prisa y cuando hagamos esto en el ascensor nos desbloquearán la fase 5 6 y 7 creo no sé o estas dos al menos ah no mira aquí lo pone fase 2 fase 2 fase 3 fase 3 y fase 4 para desbloquear cada uno de estos y por aquí ya empiezan los trenes y el petróleo por aquí lo nuclear si no recuerdo mal y esto es lo nuevo que me parece que es lo del cuántico o lo alienígena no lo sé pero no lo he visto ¡musicote! aquí esta es la entrada que está el perrete dentro por cierto mira el color cobre mola mucho tengo que coger el resto ah como desmonté la fábrica de cobre además ya no hay nada pues no hay nada alimentando los tickets ese es otro problema hola perrete señor bravísimo gracias me ha traído aluminio maravilloso todo lo que no pueda fabricar yo es maravilloso a ver por aquí dentro que tenemos en estos containers eh tornillaco voy a llevarme unos cuantos por aquí tuberías bueno esto no me faltan tantas pero me llevo un par y esto que está doble placas tampoco es que me falten muchas no tengo doble pero bueno todo esto pues o lo meto en la tienda o o sí estos básicos los puedo meter en la tienda directamente supone que la torre una vez que tenga más o menos los containers llenos la pedazo torre esa una vez que tenga los containers llenos ya no habrá problema entonces entonces esto se quedó vacío porque era la parte del biofuelo pero bueno lo dejé ahí como adorno oficina vacía en alquiler ahí arriba está lo que me interesa pero no hay una forma de subir vamos a subir por aquí es todo adorno es todo fachada o sea no hagas caso de la fábrica mira que fábrica no no es todo fachada todo mentira aquí venga ponte no te pongas pero pero que te pongas ahora hola amiguetes ya le he acariciado somos amiguetes supongo uy vale ahí dentro está todo topado está todo topado pero bueno sale esto por aquí estos son los containers aquí hay un montón de tres containers dobles y fijaros está a tope de plaquitas esto ya podríamos entregarlo en el ascensor bueno este no está lleno pero el de abajo ah el de abajo a lo mejor tampoco ay que entré como un ladrón vale pues no pues solo tengo un container y medio pensaba que tenía tres no tengo un container y medio de plaquitas de estas esto es el que produce esto son planchas de hierro tornilletes y esto fabrica ahí está este de aquí este si me interesa cuanta mierda llevo llevo de más de mierda encima que se vaya cargando en la nube 100 de estos ah mira puedo hacer así y tengo 6 espacios extras o 5 espacios extras esto es un poco trampa vale no hay muchas pero bueno hay estas de aquí que ya me las llevaré esta estaría bien llevarlas si voy a llevarme todo lo que pueda vale medio container de de hándicap con esto nos dará tiempo aunque la producción reentrada del cargero como lleva tanto tipo sin ver ese mensaje que ya no sabía lo que era esto es que ha vuelto de entregar el hito con esto nos dará tiempo a que la cosa de arriba fabrique bien y se acumule por aquí perfecto y además van entrando en la nube con lo cual yo puedo usar los he puesto también unos cuantos stacks de rotores tengo otro container de rotores por allí que puedo traer pero rotores estaba a medias con lo cual está fabricando a buen ritmo las placas nos dará un cierto tiempecito y las placas se usan también para fabricar esto vamos a ver a que ritmo va son 9 por minuto y está parado buena señal vale está bueno no está lleno está parado porque está parada la entrada entonces ah porque no no coge el ritmo que tiene que jugar está a tope vale perfecto solo coge aquí a 13 por minuto que es casi lo que está fabricando con lo cual lo de abajo a lo mejor tendríamos que overclockearlo y nos ahorraríamos algún problemita que bueno a lo que íbamos las placas por favor inteligentes o smart writing no sé plaquitas inteligentes venga dale caña perfecto están todos muy oscuros conexiones ahora tú te conectas no veo nada no veo nada porque no veo nada por aquí aquí tú aquí tú te conectamos desde fuera lo primero que hacer son las luces porque es que si no no veo una leche ya estaba conectado entiendo ah ese es el que no está conectado exacto además tengo cosas por en medio con lo cual va a ser más difícil ahí los veo el de abajo el de abajo a ver este es el de arriba este es el de abajo aquí y este aquí os podéis enviar por el número dos de siete dos de siete ya tiene las dos conexiones que tiene si tú vas aquí te equivocas y das al de abajo hubieses visto que tenía dos de siete y buscabas uno que tuviera uno de siete que es el número de conexiones que tiene más o menos te puede servir un poco de guía parkour parkour de locos la vida real hubiese muerto 500 veces ahora ya está todo encendido vale necesitamos rotores y placas casi nada entonces esto lo vamos a sacar del módulo de nube que está aquí donde están mis rotores y mis placas ahí están los rotores cubos y placas perfecto mira tus placas vas a ir directo aquí y rotores vas a ir directo a la entrada uno por ejemplo uno y tres vale 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 para que acostumbrarse a poner las buenas prácticas aunque va a salir al revés estáis viendo estáis viendo estáis viendo estáis viendo claro ha salido al revés es rarísimo que salga a la derecha a las primeras voy a estar las narices y voy a dar vueltas a los carteles vale entrada 1 y 3 aquí tenemos los rotores y por ahí tenemos los las plaquitas entonces aquí faltan luces también por cierto este puedo hacer así y quitarlo un poco eh salidas 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 y salidas entradas para allá aquí fuera del plano como tres veces tenía que haberlo hecho en la máquina pero bueno nuestros primeros Smart Plating en la torre por fin por fin vale parece que las tres están trabajando van a su ritmo para sacar sus seis por minuto y se necesitan mil así como que no quiere la cosa que son 140 minutos bueno pues 140 minutos parecen un montón pero con la de horas que te tiran haciendo otras tonterías por ahí pues 140 minutos se te pasan rápido aunque no lo parezca en este juego y si no pues aumentas el ritmo pero para aumentar el ritmo necesitas más de lo de por ahí abajo a ver rotores y rotores tendremos suficientes pero los Smart Plating ya os digo yo que no entonces este es el primero el segundo equipamiento que necesitamos es es uno de estos dos donde estáis aquí la estructura versátil que necesita los cubos estos de aquí y vigas de acero y el otro es el que necesita el cable normal y el estator cable y estator los estoy fabricando los dos aquí abajo ¿no? el estator es el último que ha añadido aquí no sí vale por eso tiene sentido que el cableado lo hagamos aquí y entonces el otro lo vamos a hacer allá y será pasar los cubos de acero pasarlos de izquierda de aquí hacia la izquierda ahora la pregunta es lo hago ¿a qué nivel hago el siguiente conector de este? lo hago aquí arriba tendría sentido pero quedaría todo este hueco aquí libre en las dos torres no sé cómo quedaría eso porque ahora mismo hacemos un no tengo ya nada tan alto lo haremos con paracaídas mira qué bonito el mundo tranquilo en breve iré a explorarte a saco ahí está la torre tenemos el primer hueco de los carteles que tengo que rellenarlo ya quiero poner los tres carteles con hierro cobre y acero este de aquí no sé muy bien qué pondré y este de aquí tampoco sé muy bien qué pondré a lo mejor no pongo nada se ven las lucecitas del cloud ahí dentro no sé ya veremos pero esto sería un poco la torre ese es el stator que para hacer simetría aquí habría que hacer algo para construir algo más de acero tengo que hacer las vigas blancas se sacaban con cemento pero necesito traer cemento con lo cual no hay problema y necesito un módulo más pero estos dos de aquí no es que los necesite mucho los dos que van a los dos lados así que yo creo que voy a fabricar este de aquí fabricaremos este de acá este nivel de altura y este de allá también y esta parte de la torre ya estaría a malas podemos ampliar con dos más por aquí por aquí os gusta cómo está quedando desde luego está quedando un rascacielos bastante interesante mira ahora lo tonto me voy a cruzar con el bicho y antes y antes persiguiéndolo y ahora puedo caer encima de él sin querer dios adiós no me puedo quedar en ti me quedé un paseíto pero tampoco mira un gusana con allá al lado la megatorre aguja celestial como queráis llamarlo tela lo que está costando yo pensaba que iba a costar menos y en todas estas cintas que están por aquí por cierto quiero hacerlas bien haremos un mini proyecto de traerlas para acá tontería traer un camión de aquí a aquí debería hacerlo para seguir un poco con la dinámica de lo que ya que están ahí las estaciones con la dinámica de lo que estamos haciendo meter aquí que el camión vaya por acá descargue y de la vuelta y vuelvo otra vez a cargar o no sé cómo hacerlo y lo mismo con el cobre que tenemos allá ahora mismo vienen en cintas viene uno del quinto pino pero viene ese que tenemos justo ahí y el musicote a lo mejor simplemente hago una especie de estructura de hormigón bien hecha que vayan las cintas para allá también quiero practicar a llevar cintas un poco lejos lejos no mucho pero que queden bonitas eso estaría guay también hacerlo vamos a ver señor bravísimo ¿qué tiene usted para mí? algo que tiene ¿qué es esto? armazón modular fusionado un armazón modular residente a la corrosión y endurecido con nitruro es muy resistente a la par que ligero esto es como dos o tres niveles por encima de los armazones que hago yo gracias gracias PRT sigue robando por ahí roba un poco ¿por qué no robas? ¿cómo decirlo? que no nos escuchen cosas privadas de Fixit documentación del jefe no, no mires para arriba mírame a mí que está un poco tonto mira no me mira así secretos de Fixit que yo creo que no son buena gente ¿no? venga y me traes bombas nucleares y armazones fisionados de estos unos documentos de allí del jefe ¿no? yo haz lo que puedas ya te recompensaré con cien vallas te voy a dar por lo menos ¿cómo que no? las vallas tan ricas te acabas de relamear te he visto te he visto yo cuento contigo bueno camioneros lo dejamos aquí tengo el cuarzo el camión del cuarzo debe estar parado por allí hace ya un siglo pero bueno está el container está hasta los toppers de cuarzo o sea que voy cogiendo de aquí no pasa nada proyecto torre celestial me está costando me está costando tenemos que seguir avanzando quiero completar la fase 2 ya pero ya y nos vamos por ahí de exploración a buscar esferas de Mercer y Somertox y además un buen sitio de exploración vamos a construir también mientras exploramos y eso tenemos que hacerlo aquí también ahora esto las torres de radar mira necesitan los cubos que me acaba de traer el perro por cierto y ordenadores guapos a lo mejor no puedo construirlas tanto bueno son 10 y 20 si esas cosas se pueden hacer a mano a ver no quiero prometeros más promesas vacías que ya tengo suficientes en la lista no quiero añadir más musicate no se puede fabricar a mano hasta motores o aciladores de cristal sí pero el resto ya no ordenadores no bueno podría llegar a poner un par de ensambladores pero aquí tirados en el sol para hacerlo me gustaría tener los materiales para construir radares de esos esos radares te desbloquean o te encuentran todos los nodos de recursos y alguna cosa más supongo ah no los desastres no te los enseña pero bueno los nodos de recursos que hay alrededor de un rango y el rango puede ser grandecitos es decir podemos poner uno por aquí de prueba y cuando nos vayamos por allá al quinto pino por allá porque por allá porque todo esto de aquí es mapa todo esto ir poniendo estas radares de vez en cuando y así después tenemos ya los nodos localizados y así buscamos una buena base un buen sitio donde hacer la base no vean lo dejamos espero que os haya gustado ya sabéis darle al me gusta decirme que os está pareciendo os estoy dando mucho el tostón con la torre deberíamos avanzar ya más mucho 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 más en el juego más rápido o ya os parece bien que vayamos construyendo con calma más o menos más o menos porque yo estoy dedicando ahorita entre vídeo y vídeo porque si no esto no avanzaría y avanzaría mucho más lento pero bueno os gusta o no os gusta decírmelo por favor y darle al me gusta ya de paso gracias nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos y si te ha gustado